Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Como si no fuera suficiente de Quiero Cantar, pues resulta que habrá próximamente Quiero Bailar. Mira, ahí sí pueden meter a Aline. Aline May, sí. Ese número, ahí sí nos va a demostrar. Sí, no va, no, como, 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 como mosquito. Que canta como mosquito. Entonces viene Quiero Bailar. Bueno, están dando a conocer el productor Dio Lluveres a través de sus redes sociales, pues dio a conocer esto. Lo cual hará que en algún momento los dos reality shows de los programas de revista en México tengan el mismo concepto. Porque viene la nueva temporada de las estrellas bailan en hoy y Azteca tendrá Quiero Bailar. Tendrán el mismo concepto. Ahora sí que van a competir parejo. Y yo digo, ¿hay necesidad de hacer exactamente lo mismo? Pues ellos sí tienen necesidad, Alex. Mucha. Les surge. No, no, no. Yo no puedo. Yo no puedo con esto. Ahora, yo les adelanto, eh. Si por votos van a hacer la final de Quiero Cantar, yo no tengo duda quién es el ganador. Es el Capi. No, el Capi es el seguro ganador de esta. Si es por votos del público, el Capi va a ganar. Definitivamente es el ganador del programa. Y en la de baile, pues dicen por ahí que podría entrar Gary, el de Survivor. Que es bailarín. ¿A poco? Baila espectacular. Oye, pero se tuvo problemas con la rodilla y no sé qué. No, ya, ya todo bien. O un disco. Ya todo bien. Ah, qué bueno. Baila padrísimo, eh. Yo lo he visto en sus redes sociales. Está que te quedas así de ojo, ojo, ojo. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Sabe bailar espectacular. Entonces. Es bailarín. Sí. Entonces quiero cantar. Ahora será Quiero Bailar. Quiero ladrar, dice Kelly Villarreal. Y porque usted no lo pidió, quiero bailar. ¿Cómo ves? Los abdominales los del Capi, dice Kelly. Tiene como cuerpo de Tomás, como de perro chihuahua, cuando lo paras. Pero mira, ya quisiéramos mucho esa seguridad que tiene el Capi, ¿no? A nivel nacional mostrar sus. Sí, sí, sí. Pero le encanta eso, le encanta mostrarse así. Ahí estaba imitando a Britney, ¿no? Ajá. Oye, que por cierto, hablando de los matutinos, ¿viste el escandalazo? No lo comentamos ayer, pero viste el escandalazo que se armó de un comentario que hizo uno de sus reporteros. Resulta que arman un debate, ¿no? Ajá. Tan ordinarios, tan así, que cómo, ay, no, no, ¿cómo les explico? Bueno, total de que ahí tienen a Sebastián Reséndiz, ¿no? Ajá. Que es un reportero que, pues, la verdad, se nota que quiere fama, quiere reconocimiento, y entonces lo meten a cuadro y como que avienta comentarios, genial caso, ¿no? Porque cuando están hablando del tema Belinda y Nodal, pues, ¿qué crees que va diciendo este sujeto, este vertebrado? ¿Quién? Pues, que dice, no, pero pues es que antes de conocer a Belinda andaba con los codos y con las rodillas perjudidas. Ok. Tres. Y ahora ya se le... No se puede ser tan imbécil en la vida. ¿Es en serio? ¿Es en serio que eso dijo en la televisión abierta este hombre con un comentario clasista, despectivo, innecesario, inútil? Porque es un inútil. O sea, no, no, no. Es un comentario que no va. ¿No? O sea, totalmente con ganas de pegarle a Cristian Nodal. Yo, la verdad, me parece que en el programa hoy cada vez enseñan el cobre más, ¿no? Si no es Arad de la Torre, es Andrea, pero si no es Galilea, pero es este... O sea, hasta Marta Figueroa, que Marta tiene un sentido del humor padrísimo, lo volteó y le dijo, acabas de decir algo horrible. O sea, acababa de decir algo verdaderamente horrible este hombre. No lo vuelvan a poner a cuadro. Quiero una cámara, como Lolita, quiero una cámara. Ya no lo metan a cuadro. Gracias. Ay, Dios mío, ya hasta se me subió. No, 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 no. Dice Julieta Ramírez, el capi me cae mal, es el ajonjoli de todos los moles. El capi, ¿por qué te cae mal? El capi está muy mal. Está un poco sobrevalorado, dice Kelly, ¿no? ¿Te parece? Me identifico con el capi por esa panza chelera que se carga, dice Andriza. Oye, todos somos el capi. Todos somos el capi. El capi es la onda, dice Sandy, mira. Dice, 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 despectivo e innecesario el comentario. Tienes razón, dice Yamilet. Nefasto el comentario, dice Balbi. Ese comentario atrasa veinte años, dice Kelly, claro. Sí, completamente, completamente. O sea, tanto movimiento que hay contra la discriminación y contra el bullying y contra todos estos ataques a las minorías, ¿no? No, no, está, está horrible. El comentario es horrible. O sea, a mí me parece que solo a una persona muy mal de sus facultades, muy mal de su cabecita, hace un comentario así en televisión abierta. Ajá. Dice Dimitri Gatell, como antier, el reportero de Flor dijo que Altair se casó por conveniencia con la pareja, como si eso fuera algo malo, dice Dimitri. Aparte, ¿cómo lo sabes tú? Pues sí. ¿Cómo te atreves a asegurar una cosa si no estás en su cabeza, si no eres Altair, no? Claro. O sea, si tú no estás en esa cabeza, ¿cómo te atreves a asegurar eso? Es que esas personas, yo sí creo que le hacen muchísimo daño al gremio, al gremio de reporteros, de espectáculos, luego por eso creen que todos somos unos tarados, analfabetas como estos, que no es verdad, no, no, no. La panza del capi nos representa, dice Camilo. Pues sí, eso es verdad.